Si usted ha sido víctima del mal llamado chisme, el grupo de teatro Patasarrigo trae una puesta en escena que muestra la vida cotidiana y da una bonita lección. Panadería La Popular, así es titulada la obra que enseñará a los trueños a no suponer tanto. Es una comedia, se llama La Popular y resulta que es una panadería justo antes de abrir sus puertas a los clientes. ¿Qué pasa en una panadería? Un día nos hicimos esa pregunta porque uno va muy temprano a una panadería y ya tienen todo el surtido, o sea que ellos tienen que estar casi desde las 3 de la mañana y es un gremio que está un poco olvidado. Así que nos pareció conveniente aprovecharnos un poquito de ese gremio de panaderos y pasteleros y sacamos una comedia en donde es un espejo para que el público venga y se choque con una realidad y es que no nos sabemos comunicar. Entonces encontramos muchas incoherencias a la hora de suponer, todo el tiempo uno está suponiendo, yo creo, yo supongo que, y eso a veces trae unos problemas. Entonces en la panadería La Popular van a encontrar todo eso y pues la gente se va a divertir muchísimo. De manera muy divertida y a la vez pedagógica nos muestra los avatares fruto de las suposiciones, malas interpretaciones y chismes, todos estos conflictos generados por la falta de comunicación, las especulaciones y los teléfonos rotos. Desde los más chiquitines pueden venir, incluso en la publicidad dice que a partir de 12 años pueden venir. La idea es que todos se diviertan, se lo gocen, es una comedia que no va a parar de reír todo el tiempo y la otra obra pues también es comedia, entonces básicamente va a ser una noche de tirar risa todo el tiempo. Y desde Cali también llega al Teatro Sarmiento la obra dirigida por Lísima Conúñez Pareja Abierta, puesta en escena que se recrea en la Cali de los años 70 a través del humor, el amor y el dolor. Pío y Antonia, la pareja abierta, analizan y detallan frente al público los 100 sabores de su vida conyugal. En nuestras páginas las pueden encontrar en Patas Arriba Grupo de Teatro, en las páginas del Teatro Sarmiento también y lo más importante es que la boletería tienen que adquirirla desde ya porque eso todo el tiempo la están comprando y pues se agotan. Los puntos estratégicos, en el Teatro Sarmiento aquí en la taquilla tenemos punto abierto para comprar boletería, en la publicidad también hay un WhatsApp que la pueden pedir a domicilio, en la herradura en el restaurante Jalisco y en el restaurante La Ruta cerca de la 14, allí son los puntos para comprar su boleta, no se la pierdan, 24 de julio, 8 de la noche en punto. Dos obras de teatro para no perderse. ¡Gracias! ¡Gracias!